que lo que es que lo que mi gente run rd en la casa en esta vuelta estamos en dominican luxury rp el día de hoy mi gente lo que estaremos haciendo es un atraco épico 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 así que espero que se quede hasta el final de vídeo bueno estamos aquí en la almería ya como ustedes pueden ver vamos a entrar para adentro y ustedes pueden ver que aquí entonces una garra y uno compre la alma y la vaina no es la ya en mi caso yo no lo voy a comprar porque ya yo lo tengo ahí pueden ver en el inventario miren que está todo así que vamos a esto bueno mi gente ahora vamos a ver qué es lo que vamos para adentro cuidado cuidado que lo que dime y este pana y este pana que es lo que es con él vamos a chancear lo que yo veo que él está y este pana que es lo que hable o lo que no con nosotros no se le damos el dog aquí mi gente vamos a ver qué es lo que es un día trajando el banco es mentira un rd en la casa mi gente vayan dejando su like y y y y y y Muévalo, 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 cubra afuera, cubra afuera, ve, cubra afuera. Vamos a ver que lo que es mío. El hueso, el loco, le da duro. El hueso, el loco, le da duro. Cubra afuera, mi hijo, vete, cubra afuera, cubra afuera, vete, cubra. Fuimos para abajo de nuevo. A la Lua, chico. Cúbrame, cúbrame. Ay, me va a la policía, loco, yo creo. Que entren esos malones. Ponte, ponte el chaleco, loco. Oíte. Vamos a ver qué es lo que es, mi gente, ahora estamos esperando. A ver qué es lo que es con qué es lo que es. A ver. Vamos a comprar chalas de camaraderos. Cúbreme ahí, cúbreme ahí. El loco me dejó solo aquí, es mi madre. Ah, qué vete. Vamos a ver qué lo que es. Vamos abajo. La próxima explosión, mi gente. Ya después de eso es recoger el efectivo. Recogemos el efectivo y si no me... Ok, velo aquí. Si no me equivoco, creo que además hay que lavarlo y ya. Ustedes entienden? Y después de ahí para allá, eso está clean, clean, clean. Si muchachones, corre un R de la casa, es mentira. El mejor en esta barra. Ya eso está clean ahí. Está clean, está clean, está clean. Dale. Está clean, está clean. No cayeron. Dale, loco. Ya tenemos el dinero, ya para dónde vamos. Vamos a ver qué lo que es, mi gente. Ojalá. Si no, no de gran, eh. No te paren. 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 Tienen nada, qué es lo que ustedes quieren, díganme. Vamos a negociar. Oh El diablo El objeto, ustedes creen que es lo que ustedes dicen Vamos para acá, para el de los tigres Yo sé que había uno por aquí ¿Dónde está? Falta más, falta más De la jeep este de nosotros Los policías son unos muertos El hueso Y el azulito, falta el azulito Dicen los tigres que no pasó nada 0880, mentira Así que ya ustedes pudieron ver Qué es lo que con qué es mi gente Por cierto, también vamos a tener lo que es Un video de la A42 Prontamente, así que espero Eso es para allá, esa vaina es verdad Para allá, eso es un mundo muchachones Así que no se lo pierdo Tengo que coger un RD en la casa Dominica Luz Vamos a ver Ya te desayuno Gracias por el apoyo Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima